Muere el sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa, nos conduce a morir. Dios nunca muere, de Macedonio Alcalá, con dibujo de Rolando Rojas, en el arte de la canción con Avelina Lesper. Sábado 4 de diciembre, 9.45 horas. Sábado 4 de diciembre, 9.45 horas.